En estos momentos son las 6 de la tarde de hoy martes 13 de julio. En plena faena de trabajo conversamos con Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia de Camagüey. Secretario, ¿cómo se encuentra el territorio en este momento? Bueno, hoy en Camagüey estamos trabajando normalmente en las tareas que son prioridades para la provincia. Se está vacunando en el municipio de Cabecera, ya en la segunda dosis de la vacuna Aldala, estamos vacunando en el municipio de Florida la primera dosis y en el municipio de Césped. Además de eso, por supuesto, todas las tareas que tienen que ver con la producción de alimentos, la prestación de los servicios que son imprescindibles para la población, son tareas prioritarias que estamos desplegando día a día en cada uno de los municipios de la provincia. Debo también destacar que el pueblo camagüeyano, a partir del domingo, cuando elementos contrarrevolucionarios y serviles al imperio trataron de violar la tranquilidad ciudadana de nuestra ciudad, respondió enérgicamente y contundentemente a favor de la revolución. Hoy se respira un ambiente patriótico, un ambiente de combate que fue la indicación del primer secretario del Comité Central del Partido. Ya la palabra de combate está dada y los camagüeyanos, como todos los cubanos, vamos a defender la revolución y para eso estamos desplegados en los parques, en las avenidas. Pero yo debo destacar que hoy, como siempre, las calles son de los revolucionarios y la ciudad de Camagüey es de los revolucionarios y los camagüeyanos estamos firmes a la revolución. Lo estamos demostrando y lo vamos a seguir demostrando. Hay unas palabras del inolvidable comandante Camilo Sinfuegos que tienen total vigencia en estos tiempos de combate permanente para Camagüey. Cito, hombres habrá traidores, pero pueblos no, y menos Camagüey. Y eso es lo que está demostrando el pueblo camagüeyano, fiel a su comandante, fiel a su revolución, fiel a los líderes de la revolución, fiel a su partido y defenderemos la obra más viable que existe para la humanidad, la revolución socialista cubana. Y ante las falsas noticias y las provocaciones enemigas, el pueblo camagüeyano se mantiene firme igual que el legendario mayor. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Viva! ¡Patria y muerte! ¡Venero!